Y aunque hemos avanzado mucho como sociedad, lamentablemente siguen existiendo crímenes motivados por la homofobia, situación que condenaron los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornelas. Ahora que estamos a unos días de que se lleve a cabo el desfile del orgullo LGBTQI+, de la Ciudad de México, fue la pareja conformada por Ariadne Díaz y Marcus Ornelas quienes se sumaron a la lista de famosos que promueven la inclusión dentro de la sociedad. Ay, pues yo siempre agradezco nada más el infinito amor y apoyo que siempre he recibido de ellos y lo que yo puedo hacer siempre para regresárselos es promover el respeto, promover la inclusión, promover nada más el amor, ¿no? El que no nos metamos en la vida ajena, que nos aceptemos, que celebremos que somos diferentes porque creo de verdad que lo más valioso que tenemos como humanidad es nuestra diversidad. Sería terrible que fuéramos todos iguales, eso sería terrible, seríamos robots, ¿no? Entonces me parece lo más valioso que tenemos y creo que aspirar a vivir en una sociedad respetuosa, amorosa, empática, es como el objetivo más grande que tenemos. Los actores condenaron el que actualmente en pleno 2023 siguen existiendo crímenes de odio hacia la comunidad. Desafortunadamente sí, es muy triste, pero pues hay que seguir la lucha, ¿no? Seguir la lucha y el respeto porque yo creo que el respeto es la base de todo, ¿no? Porque mi espacio termina donde empieza el tuyo y si yo respeto tu espacio y nos respetamos todos, pues todos vamos a vivir mucho con más armonía, ¿no? Finalmente la pareja reveló cómo hablan de dichos temas en su casa ahora que su pequeño hijo Diego está creciendo. Bueno, normal, pero... Creo que la vida te va preparando para las cosas, ¿no? O sea, si de repente uno se pone a pensar, híjole, cuando mi hijo sea adolescente y tal, bueno, pues en ese momento la vida, Dios, nos guiarán, tendremos a la gente adecuada a nuestro alrededor, pero creo que son etapas y creo que estamos muy tranquilos, muy acompañados, muy bien, siempre nos acercamos a alguien que nos pueda indicar cuando tenemos alguna situación, terapia, además, entonces, todo muy bien. Claro, se anticipan, ¿no? Se anticipan a lo que va a suceder en su momento, que ese niño va a crecer, va a tener requerimientos y asistencia distinta como papás. Exactamente. Esta pareja me gusta. Sí. Esta pareja me gusta.